Bueno, cerraros a para ver, cerraros a para ver ¿Qué estás viendo? Ok Ok, ahí está algún demonio relacionado con la el bautismo católico de la Virgen del Carmen y esas cosas ¿Tú has llegado a ese demonio? Si estás ahí y te comandan en el nombre de Jesús que salga de esa escuridad, de ese hueco te pones de rubia alto y te rodeo a Dios ¿Estás ahí de morir? ¿Está algún demonio relacionado con el catolicismo ahí? ¿De oratría? ¿Nomero de Jesús responde sí o no? ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesucristo te ordeno que respondas ¿Quién está todavía ahí escondido? ¿Por qué tú has sido esta mujer? ¿Por qué tú has sido esta mujer? ¿Por qué tú has sido esta mujer escondida ahí? La otra vez que te fueras Se fueron muchos Tú, tú has sido escondido ahí ¿Por qué estás tú en esta mujer? ¿Te enviaron a empezar en brujería o qué? ¿Te enviaron? ¿Estás por algún pacto, otro pacto ahí? ¿Papá y mi papá y mi papá demonios ahí? ¿Es un pecado de antepasados o qué? ¿Por qué te hacen esta mujer todavía? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Por qué tú sigues ahí? ¿Trauma? ¿Estás por algún trauma ahí? ¿Estás por algún trauma? ¿Sí o no? Sí ¿Un trauma? ¿Lo puedes sustentar ante el truco de jugadores que están diciendo tú la verdad? Sí ¿Cuál de los traumas fue? ¿Por cuál de los traumas fue? ¿Por qué? ¿Por cuál fue? De la violación De la violación ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Miedo? Miedo Miedo Ok, miedo Miedo ¿El demonio de Rosacruz se fue ya? ¿Miedo? ¿El demonio de Rosacruz se fue? Sí ¿Estás tú solo ahí en esta mujer? Sí ¿De más de menos no es escondido ahí? ¿Lo puedes sustentar? Sí Ok ¿O qué miedo? ¿Tú tienes tu miedo? ¿Tú tienes tu miedo? ¿Tú tienes todo esto? Tu amor es libre de miedo, libre de fracaso, libre de todo. Eres libre mujer. Gracias Jesús por ver a esta mujer Señor. Gracias Padre. Estamos acabados. Amén, amén, amén. Gracias Señor. Cierre razón Padre. Cierre razón. Padre en tu nombre es Jesucristo. Si tu demonios escondidos por ahí en tu nombre es Jesucristo. Yo los expulso de esta mujer para siempre. Destruye mi nombre de Jesucristo, tu nombre es Jesucristo. Todas murallas, estructuras que hayan puesto en la mente, pensamientos de estas mujeres. O cualquier parte del cuerpo lo destruye en el nombre de Jesucristo. Y los del otro periódico demoníaco. Se van inmediatamente a esta hija de Dios. Gracias. Y nunca jamás regresa a ella en el nombre de Jesucristo. Soy expulsado para siempre. No tiene ningún derecho legal ya. No tiene ningún permiso legal sobre esta mujer. Estamos a quedar libres ahora. Fuera de para siempre en el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 El Padre en su corazón. Sale tristeza. Todo. Sale cansancio. Peso. Todo es esta mujer en el nombre de Jesucristo. Nada se queda sobre tener. Nada en ella. La sangre de Jesucristo. Fue suficiente. Y pagó aprecio de sangre de la libertad de esta mujer. No tiene ningún derecho grande a esta mujer. Nos queda libre ahora del nombre de Jesucristo. Sale tristeza. Soberdad. en el nombre de Jesucristo para siempre recibe el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llena esta muerte ahora Señor llena esta muerte completamente Señor con el fruto tuyo el Espíritu Santo de Dios con gozo con la paz tuya Señor con la abundancia tuya de Jesucristo recibe el Espíritu Santo de Dios recibe la ayuda del Espíritu Santo de Dios recibe el bautismo del Espíritu Santo de Dios llena esta mujer más y más Señor más y más Señor y más amamos nuestras almas que nos muestran muchas gracias Señor gracias a Dios que nos ha estado libre y llena tu presencia Señor libre y llena tu presencia Señor salvo el sufrimiento sacamos tristeza sacamos soledad sacamos rechazo sacamos todo este día sacamos estrés depresión sacamos todo el nombre de Jesucristo gracias a Jesús gracias al Dios más gracias glorí a Dios más glorí a Cristo más glorí a Dios más a su vino Jesús liberaron contigo aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gracias Señor gracias Señor así está la mayoría de cristianos la mayoría de cristianos la mayoría de cristianos están así y y más de que arrepentirse vi mucho los factores líderes que suponen a que la gente haga liberación arrepentirse porque va porque todos tenemos que presentar entre el trono de Jehová Dios entre el trono de Dios todos hemos rendido cuentas todos hemos rendido cuentas de las cosas que hicimos o no hicimos o tenemos que hacer y no hicimos delicado muy delicado como está hermana Victoria amén amén gloria a Dios cuenta a la gente la de tu experiencia ahí estoy grabando ¿qué? cuenta a la gente de tu experiencia ahora cuenta a la gente que te está viendo el video tu experiencia desde el principio no, ahora ahorita ahorita me encuentro muy relajada muy o sea como que algo se salió muy fuerte un peso encima tengo la paz de Cristo y sé que el Señor me liberó amén soy libre amén gloria a Dios Señor amén 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 estamos aquí en campanya acá en Texas Club Texas Club Texas aquí gracias hermana doble de Dios gloria a Cristo amén 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 Gracias.